Pete estaba dispuesto a desembolsar 120 mil dólares con tal de ver Game of Thrones con la mismísima madre de los dragones, Emilia Clarke. El tres veces nominado al Oscar asistió el sábado por la noche a la gala G-Pay, ITN Relief Organization, Steady the Storm, organizada por Sean Penn. Y estuvo de muy buen humor durante la subasta de caridad de la noche. Una de las experiencias que se encontraban en la lista era tener la oportunidad de ver un episodio del programa de HBO con Emilia Clarke. Esto llamó la atención de Pete porque pujó 120 mil dólares por la experiencia. De acuerdo a una fuente, Pete se mantuvo pendiente de Clarke, quien también se encontraba entre los asistentes al evento del sábado. Sin embargo, él desafortunadamente perdió a manos de alguien que estuvo dispuesto a dar más dinero. La tuvo, fue suya y la dejó ir. ¿Aún tienes tiempo, Brad Pitt? Acto seguido, se le preguntó a Emilia Clarke sobre Brad Pitt y estas fueron sus reacciones. Emilia Clarke sobre Brad Pitt y estas fueron sus reacciones. ¡Gracias!